Me conocieron muy bien y el que es bueno nunca pierde Y a mi que es bueno aquí nadie va a detenerme Es que hago el billete Límidos y memorizados, coronados y protegidos Al cortado y pregámbidos, el proyecto de un tesiro Al cortado y vino Vamos a hacer un revivio a maldición, se lleva en el mano Para que las chicas se unencargan a la riqueza de la mano Y a mi que es bueno aquí, las chicas se unencargan a la riqueza de la mano Ahora los que te digan más son amigos todos a todos Hoy no digo que es niña, yo soy leño, tenemos votos Y vamos a mirar al canto de que vale nuestro dos Ahora siento que eres abril, yo siento que eres cero Y este trabajo no llegando, no lo hace igual que no queremos ¡Adiós! ¡Cuáles es buenas! ¡Adiós! ¡Adiós!